Estás en cocina a las 7. Si quieres preparar estas deliciosas empanadas con queso, quédate hasta el final del video y te explicaré de manera detallada el paso a paso para que este producto te quede de igual o mejor a como te lo presento. Para preparar la masa vamos a incorporar la medida de dos tazas de harina. Esta harina es de maíz precocido. Importante entender que es maíz blanco. Vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. El primero de ellos es la harina de trigo. Vamos a agregar 5 cucharadas de harina. Estas cucharadas son soperas. Con esto vamos a agregar 2 cucharadas soperas de azúcar. Esta es azúcar granulada. Pueden también agregar azúcar glas 3x impalpable. Cualquiera de las presentaciones o azúcar morena está bien. Vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Ahora voy a empezar a hablar de manera detallada para qué nos sirven todos estos ingredientes. Por último vamos a agregar 200 mililitros de agua. Importante entender que cada uno de estos ingredientes que acabo de agregar juegan un papel fundamental para el producto como tal. Las características propias del producto como son color, olor, sabor y textura. En el primer momento la harina va a ayudar a que ese producto tenga una mayor elasticidad. Es decir, desarrollen un gluten por elasticidad y que sea más fácil prepararlos. El tema del azúcar va a aportar también crocancia a esta preparación. Va a dar también un sabor dulce. El aceite va a ayudar a que el producto siempre esté unido y que pueda entonces permanecer lo mayormente húmedo porque también aporta humedad además del agua. Y aunque en algunos momentos las cantidades de agua varían, vamos a empezar con 200 mililitros de agua para esa preparación. Y así nos vamos a dar cuenta que dependiendo del tipo de proceso que haya tenido la harina y tanto la harina de trigo como la harina de maíz, vamos a empezar a determinar que cada uno de esos va a tener una mayor cantidad o capacidad de absorción porque no todos los productos son iguales, no todas las empresas lo preparan de la misma manera. Así nos deben quedar todos los ingredientes incorporados. Ahora vamos con el relleno. Vamos a utilizar el queso costeño. Es un queso que tiene una presencia bastante significativa de sal. Y de esa manera vamos a aportarle también al producto unas características muy propias, unos sabores muy propios. Ya que al principio como aparece en el video no le agregue sal. Aquí ya tenemos como tal el armado, solamente lo que vamos a hacer es incorporar o extender en un plástico para aplastar, rellenar y empezar a medir. Y ya lo último que haríamos, tal como aparece en esta parte, sería disfrutar de esta deliciosa preparación. De igual manera, siempre entender que la gloria es para mi Cristo santo y bueno.